¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Muchas gracias. En Rosario, Javier Milay, hablándole a poca gente que lo fue a escuchar y observar. Ahora es el pacto de mayo, junio y julio, seguramente por los vaivenes políticos de un gobierno de 195 días que la verdad no ha tomado ninguna medida a favor del pueblo. El DNU para hacer negocios y quitarle derecho a la gente, que todavía sigue vigente. Y el tema de la ley base es que ya era malo, como viene de senadores, pero van por más. No le gustan los cambios de los senadores que de alguna manera evitaban más daño al país y quieren volver o pretenden volver, más allá de lo que dice la Constitución Nacional, a lo que se aprobó antes y que no se trató en senadores como ganancias y el tema, obviamente, de pagar una cuota menor en los bienes personales. Muchos dicen que hubo reuniones con cuatro gobernadores, que le están dando la chequera para que voten o digan a sus diputados en el Congreso que voten lo que quiera Milay. En realidad, institucionalmente, el Congreso funciona de una manera clara y por más atribuciones que quiera tener el Presidente, las reglas del Congreso son determinantes. Lo que no se trata no puede volver a tratarse porque ya se queda sin una Cámara que participó, porque no se debatió en el Senado ganancias ni el tema del patrimonio y la baja de la alícuota en cuanto a bienes personales. Entonces ya está, tiene que estar afuera. Pero hay francos, se reunió con los gobernadores, habrá que ver cómo funcionó la chequera, qué les prometió. Los gobernadores necesitan, obviamente, así lo dicen los que instalan el tema, necesitan ganancias y en realidad la gente necesita ganar más. La gente no quiere pagar más ganancias. Por lo tanto, este gobierno está haciendo algo que no quiere la mayoría del pueblo. Pregúntele a algún trabajador si quiere pagar ganancias. Ni uno. Y algo que se había logrado el año pasado, en menos de un año, vuelve para atrás. Institucionalmente es raro este país. Ya era un derecho adquirido, una suma que se aprobó en el Congreso por las dos Cámaras y que el mismo Javier Milei, no nos olvidemos, votó a favor del tema del impuesto a las ganancias como salió cuando era presidente Alberto Fernández. Entonces es un país medio desquiciado en las cosas que pasan. Y lo escuchaba Roberto Navarro decir que la gente no se da cuenta de lo que está pasando. Yo creo que se da cuenta, porque lo vive todos los días, pero hay una negación de che, yo no puedo ser el responsable de lo mal que me va. Y sí, sos el responsable. Porque en campaña Javier Milei dijo esto y otras cosas que no hizo, pero ¿quién te dice que no las vaya a hacer? Acuérdese que se le dijo, desde la oposición y muchos comunicadores, que todo lo que planteaba Milei, ese cambio, era contra los derechos del pueblo. Bueno, ya pasaron un montón de días, no tiene la ley base, pero si la tiene, lo que viene es peor. Y lo digo esto y no entro en el tema financiero que está recontra complicado, en un ratito con Martín Epstein lo vamos a ver, porque claro, el ciudadano común no sabe el tema de los financieros, las LEVAC, las LELIC, el riesgo país. El funcionario que está ocupado en eso, Caputo, y cada vez que habla va a los canales amigo y miente, como mintió con el tema de las prepagas, que teóricamente iban a aumentar lo que dice la inflación, y nada que ver, aumentan más. Y que le iban a devolver la plata, nada que ver, te la van a devolver y nunca vas a pagar menos, porque lo que te devuelvan es menos que el aumento que te van a poner en el mes que te van a devolver. Y como existe el DNU, pueden hacer lo que quieran. Fue un engaño, fue una estafa lo que hizo el gobierno al meterse, después del DNU, a querer arreglar el desastre que había hecho con las prepagas. Y esto no se va a arreglar. Con este gobierno no se va a arreglar. Vamos a estar cada día peor. Y ahora viene el invierno, ¿se acuerda la frase del Soberay? Hay que pasar el invierno. Bueno, ¿cómo podemos pasar el invierno con la situación económica, política y social? Económica, la guita no alcanza. Todos los indicadores están en rojo. Los jubilados han perdido mucho. Los trabajadores también. Baja ficticiamente la inflación. Entonces, ni siquiera le dan ese monto de inflación a muchos trabajadores. ¿Y qué les digo de los que son monotributistas? Porque ellos no tienen el aumento por la homologación de los convenios colectivos de trabajo y las paritarias. Está todo demorado el aumento para los sueldos. Porque lo que le vayan a dar el mes que viene ya es de bienes anteriores. Y justo está corriendo un nuevo mes que va perdiendo. El trabajador sigue perdiendo. Entonces digo, este pacto con muy poca gente. Menos de la mitad que cuando estaba en campaña. Uno dice, ¿cómo? Si ganó, debería haber mucha más gente. Porque ganó el que quería a la gente y lo debe acompañar. Bueno, muchos que son parte del gobierno. Muchos funcionarios. Y menos de media plaza. Y había grupos que muchos medios no cubrieron. De organizaciones, políticas, sociales. Que fueron para repudiar su presencia y no los dejaron pasar. Entonces, ¿de qué libertad carajo hablamos? Y por otro lado, ¿cuándo en 40 años de democracia no existió la libertad? ¿Por qué mi ley sobrevalora el término libertad como si no estuviésemos en libertad? Hay una mezcla ahí de concepto. Hace 40 años que estamos en libertad. En la dictadura militar, que algunos de sus gobiernos reivindican. Y él niega. Ahí no había libertad. Se supone que en estos 40 años hay libertad. Y habla de libertad a una semana de que arbitrariamente la policía de Patricia Bullrich armó una represión feroz con golpes, con encerramiento, con desprecio a la gente. Y que una jueza, María Servini, dijo, detuvieron 33, libero 28 porque no hay ningún mérito para tenerlos detenidos. Puso lo que se llama orfandad de prueba. Hay una nota de Irina Hauser, se la recomiendo en Página 12, claramente porque nadie lee los fallos. Y la jueza dice, me trajeron este, me trajeron este, y este no hizo nada, este no hizo nada, este no hizo nada, esto no hizo nada. La verdad, los que aportaron testimonio dicen que no lo vieron y que en realidad el que lo vio fue otro que lo trajo al detenido. Pero cuando le preguntaron al otro, yo tampoco lo vi porque me lo trajo el otro. Una vergüenza. Violación total del Estado de Derecho. Esto con la Constitución y el Código Penal en la mano, siempre, siempre desde aquí, y en mi caso, hablo con el Código Penal y la Constitución. Digo, ¿de qué libertad carajo hablamos si hay 5 detenidos que no hicieron absolutamente nada? Ahora usted me dice, ¿tiraron una piedra? Bien, tienen que estar libres. ¿Cómo es saltar una valla que tiene 2 metros? ¿Que hacen salto en alto los que van a protestar? ¿Cómo es que quiso saltar una valla? ¿Qué delito sería ese? Otro que resistió a la autoridad. Tiene que estar libre. Ya le dije ayer que resistencia a la autoridad es un delito menor, es carcelable. ¿Cómo se arregla esto? Va a la comisaría, le toman los datos, consultan al juzgado. Mira, acá tenemos a alguien que se resistió. Bueno, tómenle la dirección, fije el domicilio, pida los antecedentes, si no tiene, libérelo, después sigue la causa. No, hicieron todo un circo alrededor de un golpe de Estado, dicho por el presidente Javier Milei, que ya llegó a España, a recibir premios no sabemos de qué, porque lleva 195 días de gobierno. No es premio por lo que está haciendo, porque eso todavía está por verse y va bastante mal. ¿Por qué son los premios de Milei? ¿Qué hizo Milei para recibir premios? ¿O quién lo premia? Además no es un viaje oficial, ¿eh? Ni a España, ni a Alemania, son viajes oficiales. Después ir a China, ahí sí. ¿Usted se imagina a Milei con todo lo que dijo de los zurdos comunistas miserables, llevando flores a la tumba de Mao? No, le van a pagar con la misma boneda, y lo va a tener que hacer. Porque la relación con China, más allá de Milei, debe seguir. Porque China, en cuanto a su funcionamiento interno, es un país ejemplo. Dicen que los que llevan a China a ver cómo funciona, y lo llevan a una fábrica, es impresionante cómo producen, cómo trabajan. Y tienen todo en funcionamiento. No es como acá, que lo explicaba Martín, las empresas tienen las máquinas paradas. Y le digo más, en esta semana, que fueron tres días, ninguna empresa automotriz trabajó. Tres o dos días sin trabajo, ¿sabe lo que es eso? No solamente para los trabajadores. Digo, parar la producción durante dos días en una semana que tiene cinco y que tres en el feriado. Entonces, vamos a ver qué pasa en julio. Vamos a ver si los ministros de la Corte van. Vamos a ver si van los gobernadores. ¿Quién va? ¿Por qué a la noche? 9 de julio a la noche. Todo muy, muy, pero muy raro. Lo concreto, y te lo vamos a contar hoy y durante todo este tiempo, son los datos de la realidad. Hoy fui al supermercado, hace mucho que no iba a acompañar a mi mujer. Y la verdad, que el 4,4 o 4,2 no existe. Todo sale tremendamente más caro. Yo no sé cómo va esta semana en el cómputo que hacen las consultoras, pero la verdad que hay poca venta, hay poca gente y los precios se han aumentado. Y lo que ellos dicen que bajos son promociones, dos por uno, pero el uno vale lo mismo que valía antes, o más. Entonces te meten dos, te aumentan el uno, y vos decís, claro, compro dos. Porque dos con el precio que tienen ahora no puedo comprar. Una engaña pichanga hermoso. Por eso algún día me gustaría estudiar el tema de cómo se compone el índice de inflación respecto de lo que le llega a la gente. Luz, gas, teléfono, cable, nafta, comprar la comida, pago del colegio, seguro del auto. Bueno, lo que es lo cotidiano, porque lo que es textil, otros datos, no forman parte de lo que hace la gente común. No compra todos los días zapatillas. No compra todos los días perfume. No compra todos los días remedio. Entonces digo, lo que sí hacemos todos los días, la luz, el gas, el teléfono, la comida, el auto si lo usamos, ese número, la verdad, es un número oculto. Oculto. Porque repito, vi los precios de hoy, no tiene nada que ver con los precios de hace 15 días. Subieron todos. Será porque subió el dólar, y los que están ahí dicen, bueno, subió el dólar, ya tienen en su cabecita, subió el dólar por las dudas, y después baja el dólar, si baja, no creo que baje, ni mucho, el precio queda de arriba. Y cuando vuelve a subir, si es que bajó un poquito, lo vuelven a subir. No tiene nada que ver con el ingreso de cada uno de los argentinos y las argentinas. Por eso el pacto de mayo, junio y julio, vamos a ver en qué termina. A mí me dicen que el mes de julio será un mes terrible para los argentinos. Porque empieza el invierno, viene el frío, aumentan las tarifas, y ojo, y ojo, los que no tienen gas y tienen cocinas eléctricas. Guarda con ese dato, y guarda los que tienen calefacción eléctrica. Porque me dicen que los aumentos van a ser terribles, terribles. Y un dato, en la provincia de Buenos Aires, en el mes de diciembre, ¿sabe cuánto valía el paquete de luz, gas, teléfono para una familia tipo? 38.000 pesos. ¿Sabe cuánto vale ahora? 138.000 pesos. Esto es lo necesario para tener una casa. No le quiero sumar lo demás, por lo tanto, también el tema de la canasta básica, habrá que revisarlo, porque esto se relaciona con el impuesto a las ganancias. La canasta básica, cuando empieza a regir el impuesto a las ganancias, va a superar los 900.000 pesos. Y con 1.200.000 te cobran ganancias. Un poco raro. No se dan cuenta los senadores, no se dan cuenta los diputados. Y digo que mi ley solo no puede hacer esto. Esta no es la ley de mi ley. Es la ley de los senadores y diputados que acompañaron el proyecto. Si no hubiesen acompañado el proyecto, no hay ley de mi ley. Y si querían que salga de otra manera, salía de otra manera, con participación y aceptación de lo que decía Unión por la Patria, un poquito más favorable al pueblo. Están dejando a Unión por la Patria afuera, como si fuera la mancha venenosa, y no se dan cuenta que están marcando, cuando esto explote, que Unión por la Patria es el único partido que está reclamando cosas para la gente. Bueno, lo hace Kicillof en la provincia, con todo lo que le están negando del gobierno de la Nación, violando lo natural que es el tema de los recursos que le tienen que haber dado, como le daban durante todos los años de la democracia, y que mi ley cortó. Así que vamos a ver si viva la libertad, carajo. Hay cinco personas detenidas, que no están en libertad. Y que fueron detenidas en forma casi clandestina, aunque lo vimos todos, en cuanto a los delitos que le imputaban. Así que pacto de mayo, pacto de junio, pacto de julio, y después qué, partida de defunción.